Ay, tú queima hay que falta, chico, aunque no entiendes, mamá. Bueno, bueno, porno, ¿sá? ¿No entiendes? ¿Sí? ¿Ya tú ganes seis, ya? ¿No te esperas? ¡Ya! Sí, machín, carajo. ¡Uy, tamanta! ¡Uy, tamanta, carajo, ese, carajo! ¡Eso ya está! ¡Pasar y mecha, que está! ¡Amalco, te da, a mañana, a mañana, ya está! ¡Basta, basta! ¡Eso, carajo, chac, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!